Para mí la danza ha sido algo esencial desde muy pequeña. Yo era una persona muy tímida, pero en la danza yo me sentía que dejaba salir de mí todas mis necesidades espirituales. Y yo le digo, como era tímida, yo me encerraba en mi cuarto, conectaba a la radio universidad donde pasaban la música clásica, y yo bailaba, bailaba, no me veían mis padres ni mis hermanos, pero yo en el fondo decía, parezco una loca bailando sola, pero era una necesidad, una necesidad que me permitía realizarme como persona. Era mi salida, era mi apoyo, era mi fuerza. Yo soy Lucia Barca, fui fundadora del Ballet Folclórico de la UNSA, estuve de directora hasta el año 95. Agradezco a Dios en primer lugar y al doctor José Susunaga Briseño, que en paz descanse, que me dio la oportunidad de fundar el Ballet Folclórico, que este año cumple 50 años. Yo estudiaba en la Facultad de Enfermería. En ese entonces existía Estudios Generales, donde todos los alumnos de todos los programas estábamos juntos en Estudios Generales. Normalmente eran dos años de Estudios Generales. En ese año empezó Festi Danza. Desde que yo vi Festi Danza, en mi mente entró la idea de formar un grupo que represente Arequipa, difundiendo las danzas folclóricas. Porque en el primer Festi Danza no hubo ningún representante de Arequipa. Había de Puno, había del Norte, pero no de Arequipa. Yo estaba en casa con mi madre, mis hermanos, y mi padre llega muy tarde y nos cuenta, porque él era policía municipal y estuvo de servicio en Festi Danza. Entonces se quedó hasta el final y cuando llegó mi papá nos contó que había visto un espectáculo maravilloso, que había sido Festi Danza. Y nos dijo que toda la semana él estaba de servicio y que si alguno de nosotros quisiera ir a ver Festi Danza, ¿qué él nos podía llevar? ¿Por qué? Porque no se podía intentar comprar las entradas para Festi Danza. Antes vendían en bonos, vendían las entradas para Festi Danza, bonos para ver las cinco fechas o seis fechas que se programaban. Entonces estaba completo, nadie podía comprar ya. Antes de tiempo, antes que empezara allá el Festi Danza, se agotaron las entradas. Era un lleno completo en el Coliseo Arequipa. Así es que mi papá nos dijo, si alguno de ustedes, solo uno, quiere ir al espectáculo de mañana, la puedo llevar. Así es que yo le dije rápido, yo voy papá, porque me gustaba la danza. Me dijo, mañana te llevo. Al día siguiente, a las cinco de la tarde, que mi papá empezaba su turno en el Coliseo, me llevó. Fui con él y me dejó en la puerta y me dijo, acá me esperas hijita. Había unas colas tremendas de gente que tenía que entrar a ver el programa de Festi Danza. Así es que yo esperando ahí en la puerta, hasta que ya antes de empezar Festi Danza, mi papá salió y me dijo, ven hijita por acá, y me hizo entrar. Observé el Festi Danza con una emoción, como que era otro mundo para mí, como que empecé a soñar. Y cada grupo que entraba era maravilloso ver. La alegría que traían los integrantes de diferentes naciones era algo fabuloso, algo maravilloso. Yo me sentí en el cielo. Hasta que entra un grupo de Argentina, entra el grupo, me recuerdo que bailaron la danza las boleadoras. Pero qué perfección, qué postura de cada bailarín. Y qué dominio de las boleadoras. Era fuera de serie, era maravilloso. Y toda la gente estaba, pero estaba llena de entusiasmo, de alegría, y comenzaron a aplaudir terriblemente. Y yo decía, pero esto es maravilloso. Pero ¿y cómo no hay un grupo de Arequipa que haga algo parecido? Sin pensar que cada país tiene su propio folclor. Yo decía, ¿cómo en Arequipa no hay alguien que haga eso? Y de ahí nació la idea. Pero si cada país tiene sus danzas propias, ¿por qué Arequipa no tiene sus danzas representativas? Y así viendo a estos bailarines que interpretaban las boleadoras, nació la idea de que debería formarse un grupo de Arequipa que pudiera difundir las danzas folclóricas de Arequipa, que de hecho debería haberla. No se conocía, pero debería haber. Y tuve la suerte de que fui yo la que tuvo la idea. Una suerte, porque cualquiera pudo haber tenido esta idea de repente en otra época, en otro momento. Y lo que me llevó también a la suerte de formar el grupo folclórico de la universidad, que este año cumple 50 años, es algo que no entra en mi persona de aceptar que hace 50 años se creó el ballet folclórico de la universidad y que existe todavía. Y que fue el pionero para que muchos grupos folclóricos de Arequipa existan. Porque existen muchos grupos folclóricos de Arequipa que interpretan danzas de Arequipa, que interpretan danzas del norte, del sur. Lo importante es que se ha creado un movimiento, no solo de los grupos, para que existan grupos folclóricos, sino que en los colegios se pueda enseñar las danzas folclóricas del Perú. Y eso es un aporte muy grande que no, aparte de que yo me siento emocionada por eso, pienso que todos los integrantes que han pasado por el ballet folclórico de la universidad han contribuido a que se difundan y que contribuyen actualmente a que se difundan las danzas. Por eso yo con mucho amor recuerdo a cada integrante del ballet que ha pasado por estas tablas, porque hasta ahora los integrantes desde que se fundó hasta los que existen ahora son los responsables de que continúe este movimiento de difusión de las danzas folclóricas de Arequipa y del Perú entero. Una vez concebida la idea durante el festi-danza, durante la presentación de este grupo argentino, rondaba en mi mente el hecho de cómo se podía hacer realidad la formación de un grupo folclórico. Y como yo era estudiante de estudios generales, venía por acá, pero no encontraba la persona a quien yo podía dirigirme para poder exponer mi idea y que se haga realidad. Y durante meses, eso pasó en agosto, septiembre, octubre, hasta que en un mes de noviembre, un día 21 de noviembre, vine a la biblioteca central y vi un letrero al lado que decía dirección de proyección social. Y rápido yo dije esta oficina, en esta oficina puedo encontrar a la persona que me ayude a desarrollar la idea que yo tenía. así que sigilosamente entré por el pasadizo que a un costado estaba en las oficinas y escuché la melodía de una música en piano y la puerta de esa oficina estaba un poco abierta, así que me acerqué y la persona que estaba tocando el piano salió y me dijo ¿a quién busca, señorita? yo le dije tengo una idea a exponer quisiera que alguien me ayude el director de proyección social y me dijo yo soy el director de proyección social en este momento no la puedo atender porque tengo clases en educación era profesor de historia el doctor Susunaga así es que la cito para mañana a las 10 de la mañana ya me fui muy contenta al día siguiente vine me recibió le expuse la idea e inmediatamente me dijo me parece muy bien así es que usted va a encargarse de la formación de este grupo folclórico usted será la directora y yo le dije no, no, no porque tuve miedo le dije no, yo no domino no conozco las danzas folclóricas solo he venido a exponer mi idea y él me dijo me cortó y me dijo no si usted ha expuesto la idea es la indicada para que pueda hacer realidad su idea así es que usted va a ser la directora inmediatamente llamó al secretario que era el poeta Alberto Vega y la señora Rosa Beltrán que era la la locutora de la radio universidad los llamó me presentó a ellos la señorita se va a hacer cargo de formar el ballet folclórico de la universidad así es que lo que Alberto redacta la acta de fundación y señora Rosita usted encárguese de difundir la invitación para todos los estudiantes agustinos que quisieran conformar el ballet folclórico de la universidad y yo estaba un poco digamos no podía concebir lo que estaba pasando porque yo vine con un objetivo y resulte que yo era la directora para formar este grupo folclórico así es que ya el señor el poeta Alberto Vega me hizo entrar me dio una oficina una máquina de escribir Remington los papeles lapiceros todo lo necesario para que yo pueda hacer la inscripción de los estudiantes agustinos y la señora Rosita redactó la invitación y empezó a hacer las invitaciones por la radio universidad al día siguiente vinieron muchos alumnos venían así seguido seguido venían a inscribirse de todos los programas así es que yo estaba muy satisfecha y llegamos a inscribir yo creo que una semana 221 estudiantes universitarios fueron citados los 221 estudiantes para un día lunes para el primer ensayo les indiqué que vengan con ropa de trabajo pero en mi cabeza yo no les dije que ropa de trabajo porque yo tengo formación en ballet clásico no una buena formación lo mínimo que puede ser y yo concebía que vinieran con su ropa de trabajo como si fuera el ballet clásico pero no no especifique así es que el lunes próximo vinieron los los 221 estudiantes y eran muchos estudiantes para que puedan entrar en el escenario así es que los puse en grupos en grupos para que puedan practicar un grupo primero luego el otro y empecé con las cinco posiciones básicas del ballet clásico ya se imaginan como ensayaban porque normalmente el ballet clásico se empieza de niños muy jovencitos nosotros ya éramos adultos así es que los que aprendían pues trataban de hacerlo pero era muy gracioso y muy estimulante porque todos deseaban este integrar el ballet folclórico de la universidad porque se les avisó que entre los 221 integrantes iban después de una formación de determinado tiempo iban a pasar por un examen para que se pueda constituir el ballet folclórico con 40 estudiantes universitarios que era lo fundamental conocer las danzas folclóricas de Arequipa y lógicamente no había información no había no había gente que practicara de repente en las fiestas familiares bailaban pues el carnaval de Arequipa o la pampeña La Benita que era lo más conocido pero en realidad no había información no había personas que nos digan cómo se bailaba entonces yo le dije al doctor Susunaga necesito necesito que usted me ayude a encontrar las personas que me puedan informar que me puedan enseñar a algunas danzas de Arequipa y él me envió a la radio al canal 6 donde había un señor que sabía mucho de las costumbres arequipeñas no recuerdo en este momento el nombre pero fui fui a buscarlo y él me dijo vamos a buscar al doctor en este momento tampoco me acuerdo vamos a buscarlo a él que él conoce personas que puedan darnos información el doctor Núñez Borja así que fuimos a su casa nos recibió y de ahí nos dijo la mejor información la vamos a encontrar en la picantería de de Yanaguara fuimos a la picantería de una picantería en Yanaguara y la señora nos hizo pasar a la cocina donde estaban todas las ollas preparando los picantes y le dijo este señor de la de canal 6 le dijo señora usted sabe bailar algo de Arequipa por supuesto le dijo se sacó el mandil y empezó a tararear la venita y empezó a hacer sus saltitos entonces le dijo la señorita acá necesita ayuda entonces le puede enseñar por supuesto entonces ya ella me llevó a otro lado y me empezó a enseñar los pasos pero solo eran los pasos en saltito llevando la melodía de la pampeña luego me dijo también el carnaval de Arequipa el carnaval igual es puro saltito y se agarra de la mano o sea lo básico una cosa muy sencilla y que me ayudó mucho pero después yo dije para montar una danza folclórica en escenario tiene que haber una coreografía tiene que haber movimientos de grupo movimientos individuales que pueda llevar información al espectador entonces aprendí lo que la señora me enseñó y luego en mi casa ya comencé a formar los pasos compuestos quiere decir que de un paso simple hacía un movimiento más complicado o hacía dos pasos que me había enseñado los combinaba los dos pasos y salió un tercer paso es así como construí los pasos de las danzas de la pampeña y del montonero del carnaval de Arequipa el busco habiendo chicha no se acaba la carna el busco la pena habiendo chicha no se acaba la carna en realidad le voy a contar de las primeras coreografías porque recuerdo cuando yo recogí información entonces venía y a los integrantes les decía vamos a empezar la primera danza que empezamos a practicar fue el carnaval de Arequipa el señor Feliciano Panca nos preparó la grabación repetitivamente en la cinta para que no estemos retrocediendo avanzando y retrocediendo entonces les decía chicos vamos a hacer el carnaval de Arequipa he recogido esta información a ver quien puede ayudar a complementar esta información que tengo entonces empezaban a ver hagamos esto entonces ya el otro decía no no me parece hagamos esto no mejor así mejor asá o sea no había una no había una una idea de cómo debería presentarse en un escenario el el carnaval de Arequipa y así pasó como una semana que nadie se ponía de acuerdo y yo recurrí a ellos porque yo tampoco no sabía sólo lo que recogí la información de la de la señora que era de la picantería la palomino recuerdo entonces sólo esa información pero todos como que trataban tratábamos de hacer algo pero no se lograba nada hasta que fui a mi casa después de un ensayo y dije esto esto no está caminando tiene que hacerse algo esa noche me llevé la grabación la grabadora y empecé a escucharla y yo solita empecé a combinar los pasos imaginariamente decía si hay estos saltitos que va con esta música pues con esta otra música le podemos adaptar con otro paso en un tercer paso con otra melodía de la música puedo hacer esto y así fue fui imaginando los pasos que iban de acuerdo a la música del carnaval de Arequipo hasta que se me ideó no sé cómo de hacer una coreografía representando a los hombres por aspas y a las mujeres por puntos entonces comencé a dibujar los desplazamientos de los integrantes en papel ya sea con las aspas o los puntos fui fui formando cada figura coreográfica formé en total 16 desplazamientos cada figura con sus respectivos pasos terminé imagínense que empecé 11 de la noche y terminé a las 4 de la mañana o sea era un silencio total en mi casa y en mi dormitorio lo hice sola desde las 11 hasta las 4 de la mañana a las 4 de la mañana estuve feliz porque yo tenía todo el material en los papeles como me había imaginado para que al día siguiente en la en la que el ensayo pueda aplicar con los integrantes así es que recuerdo que le pedí a mi papá que me prestara el local del social de Alto Selva Alegre donde yo vivía porque acá no teníamos espacio le dije papá préstame pide que me presten el local social para que pueda hacer esta coreografía así es que lo cité a los integrantes a que vayan a este local fueron ahí y les dije acá se ponen los hombres acá las mujeres entonces alguien dijo no, mejor no un momento le dije fue recién que pude manifestar mi autoridad porque hasta ahí todo era cómo hacemos quién dice qué hago no se avanzaba pero ahí puse mi autoridad porque dije un momento van a hacer lo que yo les diga y si alguien no quiere puede retirarse entonces todos se quedaron callados y comenzó con mi papel empecé a decir ahora ustedes acá ustedes allá ahora esto y así al final se construyó una coreografía tan bella que todos aplaudieron y es la primera danza en la que realmente todos me hicieron confianza y se llevó a escenario usted me pregunta cuál fue la primera actuación que tuvimos pues fue en el en festidanza 72 yo recuerdo en el mes de junio más o menos envié una comisión cuatro integrantes o tres integrantes porque ya estábamos preparados preparamos el carnaval la pampeña el montonero arequipeño y nos fuimos los mandé a la comisión de tres integrantes a hablar con la comisión de festidanza para ver si era posible que nosotros representamos representemos arequipa con nuestro grupo así es que fueron al día siguiente trajeron la información de que querían vernos de que el alcalde con sus concejales querían vernos y que nos citaban de ese día una semana en el coliseo municipal para que nosotros mostremos lo que queríamos presentar en festidanza así es que nos preparamos mucho le digo que ensayamos desde la mañana hasta la noche en el coliseo municipal los integrantes se llevaban su refrigerio y todos ensayamos todo el día llegó el día de la presentación llegó el señor alcalde Velarde Soto que era el alcalde de ese entonces con todos los concejales todos bien alterno bien impresionaba entonces se sentaron en la primera fila y no sé por qué yo les dije por favor señor alcalde señores concejales suban a la última grada porque de ahí van a poder observar la coreografía del grupo entonces todos subieron a la última grada y presentamos el carnaval de Arequipa y cuando terminamos el carnaval de Arequipa separaron ellos y nos aplaudieron y nos dijeron ustedes van a ser los representantes de Arequipa nos aplaudieron estábamos felices ¿qué es lo que necesitan? ¿qué es lo que necesitan? para el vestuario y la universidad para esto no sabía más no sabía que existía un grupo folclórico de la universidad todo era acá en proyección social hasta que fuimos a Festidanza llegamos a Festidanza 72 y era un lleno completo igual era totalmente lleno el coliseo y cuando anuncian la presentación del ballet folclórico de la universidad el doctor Gómez Becerra que era el rector de la universidad dice que estaba en medio de las autoridades y hizo el gesto de pararse de irse de salirse porque en ese entonces había muchas huelgas en la universidad los alumnos se enfrentaban a la policía tiraban piedras entonces rápido al rector porque después nos contó esto al rector se le imaginó todo ese escenario de problemas políticos por eso quiso salirse pero el prefecto lo tocó en su espalda y le dijo loco loco porque le decían loco el doctor Becerra en ese entonces tu universidad entonces él no le quedó más que sentarse porque él quería salirse eso nos contó después se quedó pero muy temeroso de lo que iba a presentar y toda Arequipa porque decían qué danzas folclóricas conocemos todo el coliseo estaba tenso toda la gente estaba tensa y cuando nos presentamos con el acompañamiento de la banda del ejército que sonaba muy lindo porque hicimos ya ensayos con ellos fue realmente un aplaudir de todo el coliseo una aprobación y es ahí cuando el rector fue a los camerinos a felicitarnos porque no solo presentamos el carnaval de Arequipa también presentamos el montonero arequipeño y el montonero arequipeño fue fabuloso porque utilizamos el 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 vestuario con elementos propios como como un montonero cuando sale a luchar con sus caserinas con sus con las armas que nos prestó el ejército en ese entonces entonces hemos tenido el apoyo de muchas instituciones y así salió una una maravilla la presentación entonces desde esa vez eh éramos muy respetados como como grupo folclórico en todas las instituciones teníamos muchas invitaciones fue realmente un éxito debido a todo a todo el trabajo que hicimos no solo de investigación sino de 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 ensayos ¿no? darse totalmente para que puedan salir bien las cosas eh teníamos muchas invitaciones de a nivel local a a a nivel de de otras ciudades del 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 Perú pero internacional la primera institución que nos invitó fue un grupo el grupo de ecuador pero esto fue una casualidad porque recuerdo que yo fui a un a una presentación que el instituto de cultura presentaba un grupo ecuatoriano al final cuando yo fui a saludarlos a felicitarlos este me hablaron si yo era músico y yo les dije no yo hago la danza folclórica y me dijo en nuestro país eh hacemos un festival el muy conocido en ecuador en ambato el festival de las flores y las frutas es un festival muy conocido de mucho prestigio y no les gustaría ir por supuesto entonces les di mi dirección y quince días después recibimos la invitación para participar en el festival de las flores y las frutas donde quedamos como el mejor grupo a nivel de latinoamérica en coreografía nos dieron el capulí de oro el representar a Arequipa no significa solo llevar las danzas folclóricas sino significa la calidad como le digo cultural de cada integrante tenemos la información básica que tienen que saber sobre la historia del Perú y de Arequipa específicamente sobre las danzas folclóricas que es lo que lo que motiva por ejemplo a a ciertos movimientos indudablemente que tenemos en cuenta de que una danza folclórica llevada a a a escenario ya no es una danza pura porque cambia su medio ambiente cambia la la gente cambia el momento la vivencia pero si tiene que lo que se hace es una proyección folclórica pero tiene que conservar lo básico de esa información que es la información sobre lo que lo que significa un poblador por ejemplo peruano o arequipeño en su determinado momento por ejemplo en danzas agrícolas tiene que mostrar el danzarín la fuerza que significa pues manejar una tagia o una lampa o una danza fúnebre el dolor que significa perder a un a un ser querido o en una danza una danza festiva que es todo alegría todo o sea cada cada danza expresa el momento la idiosincrasia de de del pueblo de Arequipo y quien lleva esa información los danzarines por eso es muy importante la formación no solo estética artística dancística sino la información que tiene sobre el personaje que representa yo creo que el momento más difícil fue cuando el grupo se dividió en éramos un solo grupo y viniendo de Ecuador se dividió el grupo en dos y de ahí surge otro grupo pero el ballet folclórico sigue por eso este año cumple 50 años en este momento siento recuerdo recuerdo un festi danza sin que me advirtieran los el director artístico de festi danza me saca prácticamente de la mano y me lleva al centro del coliseo para que yo de las palabras de despedida a los a los grupos de a los grupos participantes en ese momento y yo me encontré sin saber qué decir no a todos estos grupos que nos habían visitado y no sé cómo me salió me puse con tanta fuerza y les dije recuerdo a ustedes directores de los grupos artísticos que nos visitan tengan en cuenta que quedan en nuestros corazones y todo el público se echó a aplaudir porque sentían esa emoción de que realmente nos traían cultura nos traían alegría nos traían nos informaban de modos de vida a través de la danza cada grupo y nos sentíamos tan felices y es lo que yo recuerdo en este momento cómo no agradecer estos recuerdos que me hacen vibrar de que a raíz de que había formado de que había fundado el ballet folclórico de la UNSA me pueda hacer sentir esta emoción del recuerdo que tengo hay muchos recuerdos pero este marcó marcó en mi vida todo lo que significa hacer arte no importa en qué línea pero el arte es importante en la formación de una persona desde pequeño le va a dar muchos caminos porque es una manera de expresar todo lo que sentimos para la vida lo que se va a dar y lo que se va a dar la vida para la vida